Hola, 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 hola Ven, 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 ven Hoy por la noche quiero hablar a Eloisa Porque yo quiero cortejar a Eloisa Quizás su biografía conseguí así Belén, 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 ven, ven, ven a Eloisa Su biografía la hace Y su biografía yo bien la hace Su biografía la hace Nadie me la dio, yo la averigüe Su biografía la hace Esa fiesta yo la llevo, yo la llevo al bebé Su biografía la hace Mira, ella baila, baila, baila como Su biografía la hace Andá, Eloisa Prietona Junta Belén, 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 ven, 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 ven a Eloisa Su biografía la hace Y tu biografía la hace Ey, tu biografía yo bien la hace Su biografía la hace Es para ti la aroma buena en Eloisa Su biografía la hace Eloisa es una prieta, es una prieta señorita Su biografía la hace Mira, nadie me la dio, yo la averigüe Su biografía la hace El overdose del Bay No, 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 no Ban, 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 ban Y yo laüllt A dans un hogy Comedyニório